Música 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 En la pesa tú a mí Umeite machújagüe Nabe a beima coájate Ay, cuán a pobe me pape O cañú me hice la fe Poniente voto a mae Guaracú, oi, qué potado Buen a un, se hañubado Se va de repente a hacer Guaracú, oi, qué potado La iglesia de San Juan y de aire a nieve no hice teare y de tu canglase y por que te se haga una de aire secar de lluminase y no todo el pase en base Con mi guitarra en tu ventana vengo a ofrecerte puraje en mi Con tu sonrisa linda trigueña y ah, así me veré recibir Triste estrofa que te canto, Nerera, y te peharúas, sé que en la penuria iré llorando Nere, pu, ay, no sé de saber De la espesura y en el monte entre los prados del copo eres También amada tanto quería ver tu sonrisa como ella ve Si tú comprendes amada mía por qué se niega a levantar Y si no quieres dejar tu cuna Perdón te pido por molestar En esta forma linda trigueña, Nerera, y se hace guiro, se lo yo Levante niña tan engañera Amida, ay, ya le llevo y tú Ya la se estrella toda ilumina No, hija, güey, ya me desea ser Entre tus rosas más perfumadas Y yo cantando trase con él En esta forma mamá mía, vengo a decirte hoja y puja Y me despido, ya viene el día Alumbra, senda, acera, pera La mariposa ya va volando Entre las flores de tu jardín Y yo el payama del hinchado Me voy llorando solo por ti Digañita, misionera, de perfume de rosa Alma pura y candorosa Nemo muere ese huir Haceré que huetería en mi interior dolorido Como un fuego encendido Nesco no golpeco en mí Como un fuego encendido Nesco no golpeco en mí Siempre acaricia las horas De los medios de atardeceres Cuando lleno de placeres Ña, 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 ñu, a rumuare Agamá, mo, pane y me Aquella dicha sin nombre Aquena de todos hombres Nemivea, ha, sabacue Hoy cual niño solitario Por Dios cero sin rumbo Hoy andando por el mundo Hace, cabón, después por él Aún pensamos en los bebés Cursa el hombro y revagando Entre sueños aspirando De por ti, mira cuán hueé Entre sueños aspirando De por ti, mira cuán hueé Siempre acaricia las horas De los medios de atardeceres Cuando lleno de placeres Ña, ña, ñu, a rumuare Panamá, mo, pane y me Aquella dicha sin nombre Aquena de todos hombres Nemivea, ha, sabacue Yo sé que vive dichosa Allá en Villa Floría Con otro amor nueva vida Ma eres en mangovia Besante, papá, bala Aquel amor saco santo Que todo era mi encanto Se corazón erecuá Que todo era mi encanto Se corazón erecuá Al consagrar nuestro tiempo De flores y de existencia Canto la reminiscencia Anderejece, mando a La yo jugué y voy a ganar Soy como aquel y coñeto En el calvario desierto A un pensaco se apretar Llenar el alma de suspiro A seguida serapé Adiós, se vega, abue Adiós, lugar preferido O ajé, el tiempo cumplido Los señalos, catete Las aceitas, mollete El destino se obliga No hay pájaros No hay pájaros, esa Adiós, sé para qué fue Adiós, esa sombra fue mi Adiós, soñado lugar Tal vez momento pa' estar Se separan de mi Pero durante mi vida Y es que mamón vuelve A ver con el deje Mi amoroso pensamiento No hay se ha llegado Al un tiempo Adiós, sé para qué fue Adiós, sombra inolvidable Mi dicha plaza y mi gloria No hubiera jacta En mi memoria En mi mente invariable Mi destino irremediable No hay cumplida Serejé Aos que vale para irte A grande la curajé Aca tu lenda lluvé Adiós, sé para qué fue De maltrata la virtud De que espero corajé Os tiramos de poter Aos peirellos de pirú Aos peros son morejos Aos cuidan en derejé Puebrega en el de la huele Hijo de mi dejanua Y en el de hoyo te huela Adiós, sé para qué fue Tal vez algún pasajero O peirellos de pirú O peirellos de oreja en el de la huele Hijo de mi dejanua en el de la huele Hijo de mi dejanua en el de la huele Pero durante mi dejanua en el de la huele Pero durante mi vida Y en el de la huele Y en el de la huele Hijo de mi dejanua en el de la huele Hijo de mi dejanua en el de la huele Hijo de mi dejanua en el de la huele